Padre Zorro, el padre legendario, entrando en escena Meterno papi zorro calentando motores para impartir la misa más esperada La misa de Padre Zorro Pero antes de comenzar, pasamos lista Conproacción de zorretes, 1, 2, 3 Vamos equipa ¡Activos! ¡Activos! Torretes activados y preparados para las curvas Pónganse el cinturón, que comenzamos Esto despega ya Bueno señores, después de la tormenta llega la calma Pero después de la calma tiene que llegar otra vez la tormenta En un ciclo sin fin, que es nuestra querida comunidad fitness Por lo cual, dos semanas tranquilas, dos semanas de calma Y esto solo puede significar una cosa Se masca la tragedia, se huele la sangre A continuación, en este capítulo Cuando digo que esto cada vez está lleno de más basura Es que me quedo corto Señor, te puedes calmar Si naciste en el 2017, eres un bebé Elige la barra que flexa Le decimos, Joan, la barra flexa Y se enfada Si te gastas eso y sales así, mejor dedícate a la petanca Comentario durísimo, para que nos vamos a mentir Yo sé perfectamente que el médico fitness me va a odiar de por vida Tenemos la galaxia de Orión Y la galaxia de granos de Joan Y esta semana volvimos a los sobresalientes Y le voy a otorgar un 9 Sobre 10 En nivel de monstruosidad Los monstruos fitness Son de Inca los Cobos Esta semana un cultureta ha venido contando lo que gasta él en su preparación de cultureta Din dan, din dan, din dan Y de repente han empezado a volar zapatillas Pero zapatillas a doquier El cielo de la comunidad fitness Completamente tapado por bandadas de zapatillas voladoras Din dan, din dan, din dan Pero antes debemos comenzar con los entrantes Porque ese cuerpo que tienes, torrete mío Ese cuerpo que es tuyo Que no lo ha puesto el ayuntamiento Tiene que calentar Tiene que estar preparado para el horror más horroroso Por lo cual Comenzamos con los entrantes Y comenzamos con la ya sentada, consagrada sección del médico fitness Yo quise matar este meme Enterrarlo ahí en el cementerio Y de morir ha pasado a tener ya una sección propia Donde todas las semanas saco algo Y si no saco algo Venís a llamar al timbre Y queréis prenderme la casa Yo sé perfectamente que el médico fitness me va a odiar de por vida De hecho ya me odia de por vida Ya no puedo hacer nada para cambiar tal situación Le puedo regalar un pulmón Le puedo regalar un hígado Le puedo regalar un gatito Da exactamente igual Yo estoy vetado para él de por vida Y llegados a este punto De perdidos al río Dijo alguien Alguna vez Por lo cual me podrá odiar Me podrá apuñalar por la espalda Cuando me vea por la calle Pero señores Yo ya estoy muerto A mí no me pueden matar Por lo cual Comenzamos Estáis completamente alucinados Completamente descolocados Porque os estáis dando cuenta Que estamos completamente rodeados De Amtels Porque más allá de los dominios De la comunidad fitness El nombre Amtel Está saliendo de nuestros dominios Para entrar de pleno En el ciclismo También esta semana Hemos podido ver Cómo seguís utilizando Las opciones verificadas Que os di Buscando el vacío legal ¿No? El típico Yastel Que no se puede quejar Porque es Yastel En todo caso Se quejará La compañía telefónica Pero él no se puede quejar Es un vacío legal En toda regla Estáis utilizando Esta opción Que os di Completamente verificada Y veis Que funciona Los perros Son animales Muy inteligentes Y saben Cuando merece la pena Mirar Y por un Yastel Merece la pena Pero lejos de acabar Aquí la sección Del médico fitness Debemos meterle De vez en cuando Una zapatilla voladora Una zapatilla correctiva Y os explico Desde la noche De los tiempos Hemos visto Como los médicos Se han venido Columpeando un poco Y metiéndose En terrenos Donde no tienen Competencias Pero van de médicos Lo que dice un médico Va a misa A mi misa no A mi misa solo va Lo que digo yo Que para eso es mi parroquia Digamos que desde siempre Los médicos Han venido abusando Un poquito De la autoridad Que les da La bata El hecho de ser médicos Y digamos que podían decir Lo que les daba La gana De hecho alguna vez Tu madre te habrá dicho El médico Antonio Su puta calavera 27 Ha dicho Que las proteínas Son malas Tú le has discutido A tu mamá Y tu mamá Te ha dicho Sabes tú más que un médico Sabrás tú más que un médico Lo ha dicho un médico Me cago en el Antonio 27 Colegiado número 247 Montado en un Triceratops Antonio Quítate la bata Es que ya daba la impresión De que el hecho de ser médico Ascendía a ese ser humano A un ente superior Con la verdad absoluta Pero de cualquier tema De cualquiera Y más o menos Se puede decir Que abusaban De una cosa Que se llama Falacia de la autoridad Que básicamente Viene a decir Que digan lo que digan Tienen la razón Aunque no argumenten Aunque no la tengan Porque lo dice un médico Falacia de la autoridad Más o menos Esto tampoco es un canal divulgativo ¿Vale? Aquí estamos pa' achar el rato Llegado a este momento Producción Échamelo Échalo ahí Y os enseño Una cosa Esta semana Os ha debido salir Varias veces Esta publicación De Enfit Donde pues bueno Tenemos un multivitamínico Y al médico fitness Sonriente Como siempre Con la bata Con la bata De médico fitness Y Enfit Nutrition Señala lo siguiente Con un multivitamínico Acelera tu vitalidad Por cuatro Enfit Por cuatro Pollas Es lo que aceleras Pollas 2021 Y tenemos que seguir Sacando sandeces Acelera tu vitalidad Por cuatro Claro que sí ¿Qué es gasolina super o qué? Os he puesto antes Un poco en situación De lo que venían haciendo Los médicos Desde las noches de los tiempos Con el tema de El abuso de autoridad Que básicamente Es lo que hace Nuestro querido Amtel Digamos que están jugando Un poco sucio Porque el hecho De sacar un producto Multivitamínico Que fíjate tú Un multivitamínico Ojo Cuidado Que han descubierto la pólvora El hecho de sacar Un multivitamínico Y al otro Con su sonrisita Y con la bata Para mí En cierto modo Esto es un poco De falacia de la autoridad Es como para buscarle Más credibilidad Al producto Más seriedad Porque tú asocias A médico Buena imagen Pero Amtel Esto es muy sucio Y lo tienes que entender Porque luego te tiran hate Manitas a la cabeza Y no comprendes No entiendes por qué Amtel Puedes salir con una vestimenta Acorde Suplementos deportivos Sal con tu ropa deportiva ¿Qué haces sacándome la bata Para darle más credibilidad A un suplemento? ¿Por qué sois tan sucios? Y acelera por 4 Por 27 Tu polla Yo también tengo un oficio Fuera del fitness ¿Quieres que salga con mi uniforme Mostrando un suplemento? Señores Esto es muy sucio Dicho esto ¿Creéis que termina aquí La sección del médico fitness? No señores Nosotros creíamos Que el grito de Amtel Vale Te lo hago Que si no Me quemas el timbre Amtel Creíamos que llevaba Poco tiempo con nosotros Pero señores Esto es mentira El destino Tenía todo esto calculado Y digamos Que llevamos conviviendo Con esta palabra Durante mucho tiempo Sin siquiera Saberlo Lo que pasa es que No estábamos preparados Todavía para ello Digamos que el destino Había decidido Suministrarnos esta palabra En pequeñas dosis Como si de un veneno Se tratase El destino Nos ha ido envenenando Poco a poco Hasta llegar este momento Este momento Donde comprenderás Todo Llevamos muchos años Infectándonos Con esta maldición Con esta palabra Prohibida Y encima Sin ser conscientes Mirad chicos Canción subida Hace 11 años Y canción Que a lo mejor Es todavía más vieja Vale Atentos Que esto da Mucho miedo Voy a intentar Que no me salte El copyright Por lo cual Voy a ser bastante Rápido Pero tienes que escuchar Con mucha atención Señores Estoy cagado ¿Has escuchado bien? Amtel 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 Dices tres veces Amtel Deante del espejo Y te sale Amtel Y te sonríe Vale señores Siguiente entrante Y este es más entrañable Este no es tan perturbador Porque si te ha quedado La cabeza así Tua loca Siguiente entrante Este De cosecha propia Vosotros sabéis Que papizorro Le gusta decir Que él estuvo En Vietnam Batallando A lomos De un triceratops Pero tú imagínalo Hombre Imagíname Montado en un triceratops Y batallando Con una Pada Pues bueno Suelo decir esa chorrada Y ocurrió Esto Yo esta semana Estuve cenando Con unos torretes Y me trajeron Este regalito Soy los mejores De verdad No merezco Hombre Me regalaron Un triceratops Para mayores de 3 años Señores Por poco Pero de hecho Tenemos el momento Donde ellos Me dieron el regalo Y encima Una carta Bien bonita No me quiere ella Pero me quieren mis torretes Pues bueno No me quejo Silvio y yo Le hemos preparado un regalo Que es este A Sier Para pico de oro La leo o no Si Bueno Lo que quieras Lo que quieras La dice Gracias por hacernos Los mundos más amenos Para que empecemos La semana Con ganas y risas Nos gustas Como youtuber Oh Que jodido Es que siempre hablas Desde la honestidad Y das un poco de luz A todos los Tres afines que hay Señores Muchísimas gracias Por querer A Papi Zorro Alguien que ya está muerto en vida Y aún así Le queréis Como un buen holograma Muchas gracias Siguiente entante señores Y traemos de nuevo A Joan Que viene a ser La grúa hispana De levantamientos Ultra pesados Esta semana Joan en la analítica Subió un vídeo Que dice así 320 kilogramos Peso muerto Y entrenamiento De espalda Vamos a ver Joan Vamos a llevarnos bien Vamos a calmarnos Todos Porque Joan Le parece indigno Que otros Hablen de otros Le parece mal Que se hable de él Pero después opta Por poner Esta portada Todas las opciones Del mundo Y Joan Opta por la galaxia De granos Tenemos la galaxia De Orión Y la galaxia De granos De Joan Joan Por favor ¿Qué es eso? Joan Pero si es que lo haces Adrede Vas de indignado Vas de digno Pero después Lo haces adrede Para salir en la misa Joan Elige la barra Que flexa Le decimos Joan La barra Flexa Y se enfada Te compras unos straps Te decimos Joan Usas straps Y se enfada Se saca una analítica De sangre Para decir que es natural Le decimos Joan Esto no vale Joan Joan Cálmate por favor Y se enfada Joan Que a poco más Traes la ITV Del coche Te decimos Que no vale Y te enfadas Joan Es que no puedes ir de digno Y después poner El culo Como una cervatilla Para que la enchufen Como hizo La frutería Kiwi Si en el fondo Os hace ilusión Salir en la misa Lo que pasa Que de cara al público Nunca lo reconoceréis Como no me reconoce Mi padre Más cositas Señores Esta semana Tenemos ración Doble Del médico Fitness Estáis de enhorabuena Porque esta vez Traemos Al médico Fitness Y al Macarenas Dos personas Que tienen algo En común Su sonrisa Perturbadora Recién sacada De un laboratorio Muchos de vosotros Me estáis preguntando Que es eso De una sonrisa Sacada del laboratorio Pues muy sencillo Una sonrisa falsa Casi tan falsa Como los te quiero De ella Que te decía Te quiero Y a los dos meses Te dejó en una cuneta Abandonado Estos dos señores Te sonríen Como si tuvieran aquí Unos hilos ¿Eh? De manera crónica Que tiran ahí De los papos Te sonríen Pero no porque sean Simpáticos Más bien Parece que están Calculando En qué momento Te van a robar Un hígado Un depredador Calcula En qué momento Debe atacar A su presa Estos dos Cuando te miran Están viendo El estado De tu hígado Para robártelo Si alguna vez Montáis en un ascensor Y viene uno De estos dos señores Sonriendo Porque no pueden Hacer otra cosa Púlsale rápido A ver si se cierra la puerta Porque si te quedas Con un señor de estos Encerrado En un ascensor Ten por seguro Que van a ir todo el rato así La cosa es que Poco a poco Estamos desvelando Los entresijos Los misterios De esta comunidad De fitness Y hemos encontrado La explicación A dichas sonrisas Y para ello Tenemos la inestimable Ayuda De los simpsons Que todos vaticinan Misterio resuelto Señores No es que te sonrían Porque sean simpáticos Digamos que te sonríen Porque no tienen más opciones Sufrieron este experimento Más cositas Señores Es que estos entrantes Están pegando muy fuerte aquí Con un sabor Incalculable Más cositas Y esta semana Papi Zorro Subió una entrevista Muy sabrosona Adrián El chico de los suplementos Me encanta como suena señores Por un lado tenemos Los chicos del maíz Que es una película De cuando Papi Zorro De verdad Iba montado en un tricelatos Una película muy perturbadora Y por otro lado Tenemos A los chicos De los suplementos Que también da También da miedo Esa entrevista Muy sabrosona Que espero que después De ver esta misa Vaya a saberla Se hizo allá Atrás En ese sofá En ese sofá Que solo recuerda A una cosa Como sabéis Que la creatividad De mis torretes No tiene fin No tiene techo No tiene límites Ese sofá No sé por qué Ha dado Estas perlitas Vale señores Esta semana Pocos entrantes Pero muy sabrosos Para que Nos vamos a mentir Pocos entrantes Porque quiere hablar Un poquito Largo y tendido Sobre el horror Más horroroso Porque esto Hay mucha tela Que guardar Por lo cual Bueno señores Llegamos Al punto agido Del vídeo Al núcleo Del tendio A la perlita Más brillante De esta corona De esta corona De horrores Que nunca acababa Esta semana El cultureta Fit Willy No confundir Con Fit Collins Porque ya hay alguno Por ahí Que lo está confundiendo Tampoco confundir Con Willy Fogg El que viajaba Por el mundo En los dibujos Anivados De la hostia No confundir Fit Willy Esta semana Subió un vídeo Que dice así ¿Cuánto dinero vale Ser culturista Al mes? Y tú ves esto Y dices Bueno Una persona Que se prepara Que es cultureta Que lleva una preparación Y esto tiene Unos gastos económicos Y cuenta Cuánto le cuesta Cuenta cuánto le cuesta Te estarás preguntando De aquí no se puede sacar sangre Es imposible Es una persona Que con su dinero Hace lo que quiere Y cuenta Lo que le cuesta Señores Estamos en la comunidad Fitness Alberga horrores Y en este caso Zapatillas voladoras Quizás muchos de vosotros No conozcáis a Fit Willy Repito No confundir Con Willy Fogg Ni con Fit Collins Yo os lo presento Fit Willy es un cultureta Que le gusta el Din dan Din dan Din dan Y su contenido Digamos que está Aderezado Con mucho humor Te cuento Es de estos influenciadores Que te bailan Por la calle Te bailan En mitad De un paso De cebra Cuando la gente Pasa Y la gente Les mira raro Les mira mal Estos influenciadores Bailadores Bailongos Yo es que no te bailo Ni de fiesta Tengo que estar ahí Bim bam Bim bam Bien mojado Por dentro Si no lo bailo Pues es un influenciador De estos Hay gente que le gusta Este tipo de contenido A mi sinceramente Pues no me hace mucha gracia Pero mi opinión No vale ¿Por qué? Porque yo ya estoy muerto Ni siento ni padezco Para gustos Los colores ¿Te gustaba ella? La tóxica Que te estaba intoxicando De arriba a abajo Pues para gustos Los colores Yo os respeto Total Estoy muerto La cosa es que en principio Él no se ha metido Con nadie Pero no meterte con nadie No es motivo suficiente Para pasar desapercibido En una comunidad Tan sanguinaria Y queriéndonos Se ha metido En líos Vale Voy a leer un poquito Por encima Lo que ha comentado En su vídeo ¿No? El desglose De gastos Que tiene Por un lado señala Nutrición 600 euros Come carne De unicornio Fit ¿Qué comes tú? Suplementación 245 euros Estando esponsorizado Por Procis Diría Creo ¿Por qué? Te gastas dinero ¿No te dan ellos Todo lo que necesitas? ¿Estás comprando acaso A otra marca? Willy Fogg Infórmanos Química 400 euros Aquí muchas personas Han hecho Señores Abran los ojos Este señor Lleva tiempo utilizando Química Abran los ojos Hombre Que estáis muy ciegos Preparador 80 euros Barato Viendo el resto Barato me parece Fisio y formación No especifica ¿Vale? Se debe comprar Algún seminario De estos online Cuota gym 30 euros Va a un gimnasio comercial Seguro 30 euros es muy poco Material extra No concreta 100 euros Seguro médico 60 euros Fit 60 euros al mes ¿A quién estás pagando? ¿Le estás pagando al médico fitness o qué? 60 euros al mes Seguro médico 60 euros al mes La cosa es que luego señala Total 1615 euros Al mes Por su preparación Como cultureta Din dan Din dan Din dan La cosa es que una vez vio la luz este vídeo Aparecieron un montón de culturetas Completamente Inflamados Diciendo que esto no podía ser Y zapatillas voladoras por todos lados Os voy a ir enseñando algunas historias de estos culturetas Completamente enfurecidos Pero vamos a hacer una criba Porque son Demasiadas Producción Échamelo Producción se gana el pan Se lo gana con creces El cultureta Jonathan Moreno señala lo siguiente Y creo que fue de los más educados De los más calmados No es por mal Pero si gastando todo ese dinero Aún no ganáis Ningún título Faltan comas, ¿no? El culturismo no es lo vuestro Y abajo señala que en su vida no se gastó en suplementación Ni 100 euros Y en química Ni de coña Eso ya es medio sueldo Algo mal están haciendo Después tenemos a un tal Bruno De animal Guión bajo No sé qué No sé igual Que saca una foto del cultureta Y señala lo siguiente 1.600 euros al mes Para competir Y sale así Se pregunta él, ¿eh? Un claro ejemplo De lo que no te dio tu padre Con la No se consigue ni con mil Ampollas Lo peor es la gente que le sigue Y se piensa Que hace falta meterse 400 euros en química Al mes en química Después tenemos a un tal Javier Guión bajo Parra 2017 Que entiendo que no es el año que nació Sino que a lo mejor es el año que se creó la cuenta Aquí tu detective de confianza Y señala lo siguiente Esto es lo que dice que se ha gastado el mes En una preparación Calculo Que de unos 3 o 4 meses El Fit Collins Sí, antes he estado un poco inspirado en este comentario Sí, sí, le he plagiado Me ha hecho gracia lo de Fit Collins Entre 4.800 y 6.400 euros Lo que dice que se gasta el mes este influencer Porque no es otra cosa Para competir Cuando digo que esto cada vez está lleno de más basura Es que me quedo corto Señor, te puedes calmar Si naciste en el 2017 Eres un bebé Cálmate Todo ese dinero para salir como un Cristo Hombre, hay Cristos Yo he visto Cristos que están mamadísimos He visto Cristos En la cruz Completamente inflamados Si te gastas eso y sales así Mejor dedícate a la petanca Comentario durísimo Para qué nos vamos a mentir Luego hay otro que lo vamos a dejar en anónimo Porque he recortado la imagen Y no me acuerdo cómo se llamaba Que señala lo siguiente Que es verdaderamente lamentable Le encontrar a alguien en este deporte Que con la cantidad de chavales que le siguen Tenga el valor de hacer un vídeo así Para nada debéis de creer a estos personajes De las redes Tenéis a grandes competidores Que pueden desmentir cada palabra De su vídeo con hechos Y con grandes físicos Y después señala Fit Willy eres una lacra para este deporte Comentario durísimo Aparte de un pésimo competidor No darías más de sí Ni gastándote 10 veces más En prepararte Y lo vamos a dejar aquí Porque es que eso ha sido una ráfaga De zapatillas voladoras Que no paraba La cosa es que este señor Lleva tiempo arrastrando Una falta de aceptación bestial Dentro del mundillo De los culturetas Meses atrás salió a competir En un Arnold Classic Y se lió la marimorena Si nos vamos a su perfil Y en publicaciones Relativamente antiguas Si pinchamos en esta Tenemos su participación En el Arnold Classic Y bueno, digamos que la gente comentó Que no salió con un punto adecuado Que era un evento de la leche Y que bueno, pues que no mostró Un nivel aceptado Y este es el nivel Que mostró Alentando a las masas La cosa es que le debió caer Buen chaparrón Y al poco subió Esta publicación Una publicación donde sale posando Y señala aquí lo siguiente Retractados Parte 2 Hoy en día La crítica parece Deporte nacional Cuando siendo esta destructiva No es más que una declaración De inferioridad Quien menos tiene que hablar Tras la pantalla Es un culturista De 100 kilogramos magros Seguid lanzando mierda Que a mi nada me va a parar Y si criticas Empata Hombre, a ver Yo recuerdo que tuvo muchas críticas Pero tuvo críticas De personas más destacadas Dentro del mundillo Por lo cual No sé En ese caso No es que empatasen Sino que Dentro del culturismo Como que ganaban Pero bueno El sabrá A quien se refiere De hecho Poco después De este suceso Se desvinculó De su entrenador Un entrenador Bastante conocido Que se llama De Angelo Se comentó mucho Esta ruptura Muchas personas señalaban Que a lo mejor Fue el entrenador El que se desvinculó Del alumno Porque digamos Que los resultados Que estaba teniendo Fit Willy Podrían afectar Digamos En el caché En la trayectoria En el prestigio De este entrenador Yo no sé Lo que ocurrió No sé si fue pactado Por ambas partes O que parte De las dos Fue la que se desvinculó Del otro Pero esto fue muy sonado Y muy comentado Y más o menos Termina aquí Este horror De este cultureta Que anhela ser Un gran cultureta Pero los culturistas Pues digamos Que no le dan El verificado Bueno chicos Hasta aquí esta semana De horrores Y fitness Que como siga Te van a dar Pesadillas Chicos Muchísimas gracias Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calbotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Chau Chau